¿Qué es el tema Manola TV? Pero ahora el tema ha tocado fondo y me llega lo peor, me llega lo peor porque hay alguien que nos está amenazando y lo más delicado es que lo hace con datos muy íntimos de nuestra familia y nos está pidiendo que cerremos el canal de Manola TV, que cerremos el canal de aquí a mañana. El detalle es que yo no puedo cerrar ese canal porque no tengo la más mínima idea en cuanto a, bueno, yo solo sé que esa persona se llama Junior. Y por lo visto, quien está haciendo esa amenaza sabe que Manola TV se llama Junior, me parece que es un tal Junior Rodríguez, es un tal, no el apellido, en fin. Pero en los mensajes que envía, si tal, tal Junior y yo digo, bueno, ese tiene que ser el individuo aquel de Manola TV porque son dos. Entonces nos están pidiendo que borremos el canal de aquí a mañana porque si no vienen cosas, nos están amenazando. Entonces a mí lo que me llamó o lo que me preocupó fue que hay datos ahí de la interioridad de mi familia e incluso a nivel íntimo. Bueno, hay alguien ahí que ha estado espiándome, hay alguien a quien se le pagó para investigarme. Y ahora entonces están usando eso amenazando, incluso a un nivel que es muy, muy delicado. Entonces incluso hablando de temas con mi difunta madre, en fin, todo eso. Y yo, ok, se pasaron un tiempo investigándome. Entonces ahora me están pidiendo que saque del aire Manola TV a mí, porque si no, entonces, a partir de entonces, tan, tan, tan. Y yo digo, bueno, yo estoy harto de esto ya. Yo en esta ocasión me prometí a mí mismo mantener la calma, pero voy a decir literalmente que estoy harto. Y voy a agregar otra cosa. Es evidente que alguna familia dominicana poderosa le pagó a alguien para que descubriera quién es Manola TV. Y me es evidente que esa persona decidió ganarse el dinero fácil y me metió a mí en el tema. Entonces yo le voy a decir a esa persona que haga mejor su trabajo. Porque, por ejemplo, Ángel Martínez en menos de dos días ubicó a Manola TV. Y lo ubicó en Estados Unidos, porque esa persona de nombre Junior está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos. Y Ángel Martínez ubicó a esa persona. Ángel Martínez sabe dónde está esa persona. Ahora bien, le diré algo a la familia que sea, porque ya estoy harto de eso. En República Dominicana yo no voy a vivir con miedo. Yo cuando termine aquí voy a hacer lo que hago siempre. Y mi, o sea, voy a hacer lo que hago siempre. No voy a vivir con miedo en República Dominicana, mi país. Entonces, sabrá Dios la millonada que le pagaron a esos detectives para entonces llegar a la conclusión de que Manola TV es Aneudis Santos. Y luego escribirle a una persona que entiendo prudente reservarme el nombre. Diciéndole, hable con Aneudis y dígale que saque ese canal del aire, si no mañana usted va a ver. Hoy es jueves, bueno, mañana es viernes, evidentemente. Entonces, viernes, ¿cómo estamos hoy, Willy? Estamos a... Estamos mañana, viernes 6. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es escalar este tema al más alto nivel. Lo que ya está bueno entonces. Ya yo tendré que hablar con Jenny Berenice directamente. Ya tendré que hablar al más alto nivel sobre esto. Que es lo que no, perdón, que es lo que se está haciendo. Porque yo no tengo que ver nada con Manola TV y me enoja groseramente a quien se contactó para pedirme a mí que tumbe Manola TV. Mira, animal, estúpido, no lo puedo tumbar porque no es Manola TV nada que tenga que ver directamente conmigo. Incompetente. Incompetente, que no sé quién eres. Haz mejor tu trabajo. Gánate mejor tu dinero. Yo vi que Manola TV volvió a publicar un reportaje de la familia Bichini. Yo, a mí me da por pensar, ah, bueno, entonces, la familia Bichini, eso soy yo pensando, porque estoy buscando. Bueno, ahí yo vi que entré y, ah, familia Bichini y tal cosa, etcétera, que Manola Estrella, no sé. Yo digo, bueno, a mí me da por pensar particularmente que la familia Bichini contrató a alguien para que finalmente se encargue de Manola TV. Pero eso soy yo suponiendo cosas en base a lo que dice ahí, a lo que publicó recientemente este individuo. Un individuo que no me merece respeto. Me refiero a Manola TV. Y no me merece respeto porque no da la cara que se deje de vaina. Manola TV no da la cara. Entonces, yo no puedo respetar ese trabajo. Pero al mismo tiempo, siendo crítico al más alto nivel, como me caracteriza, yo veo que es un canal exitoso. Veo que hay gente que lo aúpa. Veo que hay gente que lo sigue. Veo que hay gente que lo defiende. Veo que hay gente que entiende que la palabra de Manola TV tiene más credibilidad que la mía. Perfecto, no hay problema. Pero cuando yo veo eso y siendo autocrítico me digo, ven acá, pero hay cientos de miles de dominicanos que siguen a Manola TV que por un tema de satisfacción del morbo no deparan en que este canal ha dicho que Alicia Ortega va presa. Nuria va presa. Gomedilla va preso. O sea, todo el mundo va preso. Y ninguna de esas personas, incluso hasta Hipólito, que él ha dicho que va preso, ha caído presa. Ninguno de los conflictos políticos que él ha señalado se han dado. Ninguno. Pero aún así la gente le cree. Y peor aún, no solo que le cree, sino que cuando uno señala eso, dicen que uno es un envidioso. ¿Pero envidioso de qué? Si sencillamente estamos hablando de algo obvio porque eso está ahí. Entonces, yo entiendo que ya para los fines de lavar su imagen y que sea serio y que se tome en cuenta, ya no funciona ni siquiera que el de la cara. Porque detrás de eso está todo lo que hizo antes. Entonces, a las personas que fueron contratadas por una poderosa familia local, no sé cuál. Yo asumo que fue la familia sobre la cual se hizo el último reportaje. A esos investigadores que se ganen mejor el dinero, que no quieran hacerlo fácil. Si le pagaron 5, 10, 15 millones, 20 millones de pesos, gánense el dinero. Dense un viaje a Estados Unidos. Contraten allá o subcontraten investigadores porque él está allá. Manola TV no está en República Dominicana. Y es una componenda de un elemento. Hay un tal Junior y un tal Manolo Rodríguez. No sé si son hermanos. Lo infiero porque cuando buscamos el nombre, vimos que el dueño era un tal Junior. Yo no me creo eso de que lo que Manola TV le contó a Ángel Martínez. No me lo creo. De que supuestamente el nombre se lo habían cogido. Sin permiso, aquí en República Dominicana. Entonces, sea quien sea y quien esté amenazando a mi familia, literal. Lamentablemente, esto es serio. Lo único que le voy a decir es, yo salgo de aquí de grabación a hacer mi vida. En República Dominicana no le tengo miedo a nadie. No voy a vivir con miedo. Y aquí recuerdo uno de los cuatro axiomas del discurso de Franklin Delano Roosevelt, con el cual él conquistó a gran parte del pueblo norteamericano. El derecho a vivir sin miedo, que él lo colocó al lado, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión y el derecho, por ejemplo, a cosas tan elementales como la búsqueda de la felicidad. Al lado de esos derechos, él colocó el derecho a vivir sin miedo. Yo no vivo la vida con miedo. Simple. Entonces, dicho esto, entiendo que ya lo que procede es tomar acción con este tema y proponernos identificar quién está lucrándose, vendiendo la idea de que yo tengo que ver con esto. Porque ahora se han metido directamente con mi familia. Y eso solo puedes recibir una frase ahora. Que no voy a decir, es grosera, pero la dejo en la mente de todos ustedes. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. En lo personal, yo no creo que sea un asunto de culpabilidad por sí, porque evidentemente la culpa es colectiva y quien tiene el liderazgo del partido pues lleva en sus hombros parte de la responsabilidad. Me parece que la culpa es colectiva en la medida que quienes aspiran a ser hegemonía en ese partido no logran comprender que solo van a lograr eso por la violencia. Y cuando digo violencia, no me refiero a una a un enfrentamiento físico, sino a cualquier acción interna que le arrebate el poder a Danilo. Porque me parece a mí que no es justo que una organización tenga que padecer por el hecho de que hay un hombre solitario que ya no tiene familia porque el poder le quitó eso, que lo único que le queda es el PLD. Pero mire, en ningún momento. Me refiero a Danilo. Claro, evidentemente. Mira, en ningún momento se ha cuestionado el liderazgo de Danilo Medina. Incluso hay que recordar que Danilo Medina fue presidente dos veces sin ser presidente del PLD y que luego de la división en el 2019, quien pasa a ser presidente interino es Temisto Clementás y eso nunca hizo que se le lacerara el liderazgo a Danilo Medina. Quien lleva el tema al comité político de que no va a aspirar es Danilo Medina. No es que nadie se lo pidió, al contrario, realmente muchos de los que estaban en el comité político, según me cuentan, incluso dijeron la renovación ya se hizo, vamos a enfocarnos en otros temas. Pero ahí se decidió y decidieron. La noticia que salió de ahí fue que Charlie Mariota y que Danilo Medina decían que no volverían como presidente. Yo entiendo que en un proceso democrático, quizás a veces el Partido de la Liberación Dominicana le da otra connotación a la presidencia del partido, distinta a otras organizaciones. Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, ahora mismo el PRM, antiguo PRD, quienes eran presidentes del partido no necesariamente son los líderes del partido los que logran el consenso o que logran mantener el tema de las votaciones, ese tipo de cosas. El presidente Abinader no es presidente de esa organización y Polito Mejía tampoco. O sea que eso ya se ha sembrado en el ideario de la gente. Yo creo interesante que otras personas aspiren y que vamos a ver cómo le va a ir. En los estatutos nuestros se supone que vota la población completa del partido, la militancia completa del partido. Yo creo que eso se va a quedar igual que pasó en el 2020, 21, perdón, y como ha pasado en otras circunstancias, que se determina que solamente sean los miembros del Comité Central. Evidentemente, una vez Danilo dice que no va a aspirar, pues se empezaron a hacer listas de miembros del Comité Central, se han empezado a hacer listas de miembros del Comité Político pidiéndole que sí, que se permanezca ahí. Eso va a ir a votación y se va a aceptar los resultados de esa votación. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, como titular de una secretaría, como miembro del Comité Central, que es enorme y como una persona que no está en el PLD ni porque entró por Danilo, ni porque entró por Leonel, sino de una manera natural. Mi papá fue el primer secretario general del PLD y yo ni recuerdo cuándo fue que yo me metí en la política, porque para mí yo siempre he estado en la política. A mí me preocupa que nosotros teniendo una declaración de principios, teniendo una serie de bases, vamos a decir, teóricas importantes, lo que estemos es concentrados en divorciarnos de esas bases y olvidándonos de las necesidades de la población. Yo creo que el PLD, si hay algo que se le puede reclamar, y yo como parte del partido, lo reclamo porque hay personas que hemos pujado para que fuésemos todavía más fuertes en el tema opositor. Nosotros nos entraron aquí una ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, del DNI, con una serie de cosas y están vigentes. Dicen que están en revisión, pero eso está vigente. Y la oposición no pudo consensuar, no solamente el PLD, sino consensuar con otros partidos, hacer una protesta como se merece, porque eso lacera incluso nuestras libertades. Nosotros estamos ante un tema, luego de las conquistas del 4%, nosotros no hemos hecho la oposición que se merece este pueblo que se haga. Entonces, la situación en el PLD, entiendo que en un principio estaba muy, vamos a decir, como con más brillos que con ese ambiente de crispación, pero según se ha ido dando los temas, pues la gente se ha ido acostumbrando. Mira, por ejemplo, en el caso nuestro de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género, ya se hicieron los trabajos que tienen que ver con la revisión de toda la parte entregable, que son las documentaciones en las que nos basamos. Eso se hizo, como han hecho otras áreas temáticas que han ido estando entregando. Se sabe que próximamente en septiembre se elegirán las autoridades y ya creo que las secretarías se elegirán, entiendo yo, que en enero. O sea, que en estos próximos días estaremos viendo qué va a pasar. En base a lo que tú estás diciendo, entonces el tema de que si Danilo seguirá siendo nuevo presidente, eso está todavía por reafirmarse. Evidentemente, porque hay un candidato que se inscribió. Recuerda que los estatutos del PLD los conocen ustedes, los que estamos fuera. Ok, claro. A ver, adelante. Bueno, mira, cuando se inscribió, si por ejemplo la vez pasada no se inscribió nadie para ocupar la presidencia del partido. La vez pasada me refiero al último congreso que fue, se empezó en el 20 y terminó en el 21. Por de esa manera ni siquiera hubo que votar. Fue por unanimidad que todos levantamos la mano y entendíamos que Danilo Medina, que tampoco nunca había sido presidente del partido y que había hecho una gestión de la cual todos nos sentíamos orgullosos, debía seguir como presidente de la organización. En este caso, se inscribió Francisco Domínguez Brito. Una de las cosas que dice Francisco es que él entiende que el presidente del partido tiene que estar más presente en los medios, en temas de oposición. Esa es la propuesta que él dice tener. Entonces ya hay una persona que está compitiendo y no sabemos si se van a inscribir más de aquí a unas semanas. Entonces, bajo esa circunstancia ya se lleva al escrutinio, al menos que las personas decidan retirarse. Ahora mismo, por ejemplo, para la Secretaría General, creo que hay tres candidatos. Creo que hay alguien más, pero no estoy muy segura. Pero significa que el partido tiene que por obligación estatutaria y por obligación incluso de la ley electoral irse a un sistema de selección para elegir esas autoridades. En el caso de Charlie Mariotti no se dio una reacción similar a la que se dio con Danilo. O sea, no, no, quédese. Usted tiene que seguir. O sea, no se dio eso. No se dio. Pero no te puedo decir el motivo. Quizás a veces hay reacciones que hay personas que dicen bueno, no. Lo que pasa es que hay quien crea esa situación para luego crear la contraparte. Pero ya eso es especulación. Yo realmente no tengo información al respecto. En el caso de Charlie dijo que no, que él no quería volver y nadie ha hecho ningún reclamo al respecto. Evidentemente, la condición de expresidente de Danilo Medina y la condición de líder del partido, pues, tiene mucho que ver con que muchas personas quizás se sientan inseguras de tener otra presidencia. Muchas personas, pero no todo el mundo. Porque yo no me he prestado a ese tipo de situaciones porque creo que es un proceso natural, natural y normal, que no debemos de sobredimensionarlo respecto a las autoridades internas de un partido, porque a veces es una burbuja en la que estamos. La militancia moderna está mentida entre 10, 15 y 20 grupos de WhatsApp y se le va al día en opiniones y temas que tienen que ver con eso y le damos la espalda a las situaciones que padece la sociedad en sentido general. ¿Se tomó por sorpresa la candidatura presidencial de Francisco Javier García? Mira, evidentemente sí, porque como yo conozco a Francisco Javier y lo he visto en su comportamiento en todo el tiempo que ha estado en el partido y veo que ni siquiera todavía viene el 16 de agosto que se toma la presidencia de la República, que se hace el nuevo mandato, pues lo encontré un poco como muy rápido ya tener, hablar de sus aspiraciones a presidente de la República. Ella es un aspirante, todavía no es un candidato, pero por otro lado puedo entender que él dirá bajo estas circunstancias en las que está el PLD, si yo que ya yo he sido jefe de campaña en varias ocasiones y tengo cierto liderazgo en el partido, empiezo desde temprano a decir mis aspiraciones, pues eso lo convertirá de alguna manera u otra en un vocero de los temas de oposición y él puede quizás sacarle una ventaja a eso. Sí entiendo que es un riesgo, como todo, porque son cuatro años y pico que falta para ese tema y eso puede uno arriesgarse un poco a un tema de desgaste. Pero por otro lado, también tengo que entender que es una persona que tiene una experiencia en temas electorales y habrá que saber por qué él habrá tomado esa decisión. Además está el tema económico también. Claro, también. Sostener una precandidatura durante dos años, luego ver si finalmente se da. Ahora, Francisco Dominguez Brito, que se está candidateando como presidente del partido, pero si no me equivoco, ustedes tienen un reglamento ahora actual que plantea que quienes ocupen cargos internos no pueden ser a su vez candidatos a cargos electivos. Eso está vigente. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.